Simón Estrada, del servicio secreto. Creemos que usted fue la última persona que estuvo con Graciela Arias Ábalos antes de su desaparición. ¿Me puede decir que fue de ella? Usted no sabe quién soy yo. Sí, sí sé quién es usted. No, ustedes no saben quién soy yo, me están confundiendo. ¿Yo? Yo soy un inventor. Con estas pastillas puedo volver invisibles a los hombres. Con estas pastillas puedo hacer que le ganemos la guerra para los alemanes.